Me gusta los aviones ¿Qué voy a ser? Je ne sais pas ¿Qué voy a ser? Je ne sais plus ¿Qué voy a ser? Je suis perdu ¿Qué horas son? Mi corazón Me gusta la moto, me gusta esto Me gusta correr, me gusta esto Me gusta la luvia, me gusta esto Me gusta volver, me gusta esto Me gusta marihuana, me gusta esto Me gusta colombiana, me gusta esto Me gusta la montaña, me gusta esto Me gusta la noche ¿Qué voy a ser? Je ne sais pas ¿Qué voy a ser? Je ne sais plus ¿Qué voy a ser? Je suis perdu ¿Qué horas son? Mi corazón Me gustan los aviones Me gustas tú Me gusta viajar Me gustas tú Me gusta la mañana Me gustas tú Me gusta el viento Me gustas tú Me gusta soñar Me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a ser? Je ne sais pas ¿Qué voy a ser? Je ne sais plus ¿Qué voy a ser? Je suis perdu ¿Qué horas son? Mi corazón ¿Qué horas son? Mi corazón ¿Qué horas son? Mi corazón Me gusta la moto Me gustas tú Me gusta correr Me gustas tú Me gusta la luvia Me gustas tú Me gusta volver Me gustas tú Me gusta marihuana Me gustas tú Me gusta colombiana Me gustas tú Me gusta la montaña, me gusta esto Me gusta la noche, me gusta esto Qué voy a ser, je ne sais pas Qué voy a ser, je ne sais plus Qué voy a ser, je suis perdu Qué oración, mi corazón Qué oración, mi corazón Qué oración, mi corazón